20 pesitos ¿Sí? La juventud peralínea la presente ¿Sí? Las pruebas dice así, a ver Sigue con las palmas Con las palmas El nivel de la vida El nivel de la vida A ver, llegando Desde México Vemos una bella, una bella, loco Amigo Se viene, se viene El amor de todas las opciones ¿Qué do you see, la pinta, 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 la ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los hombres! ¡Vamos! 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 Ahora si nos vamos... ¡Una más! ¡¿Cómo?! ¡Una más! ¡Había un chilo que damos una vez, que damos una vez por hacer el cine. ¡Una más! Le damos el paso a Ocar Hernán Sotelo Quiero escuchar el aplauso bien fuerte para resumir a Chichiche ¡Aplausos, aplausos! ¡Buenos, buenos, buenos días! ¡Sí, favor! ¡Same la gran compañía! ¡Sí, favor! ¡Sí, favor! ¡Soy filoso, ¿no? ¡Sí, favor! ¡Sí, favor! ¡Sí, favor! ¡Sí, favor!